Saludos de casa amigos. La guerra jurídica, identificada por el término inglés lawfare, vuelve al papel protagónico una vez más en América Latina y el Caribe. La judicialización de la política se ha convertido en el instrumento preferido de la derecha en la región, que con ella asesinan públicamente a los líderes progresistas de nuestra América. Utilizan jueces, fiscales, periodistas y legisladores para darle credibilidad a los procesos judiciales que apuntan a supuestos hechos de corrupción. Sus más recientes víctimas son Rafael Correa y Evo Morales, pero no han sido los únicos. Bajo aquel apotegma, mil veces repetido de que el que hizo la ley hizo la trampa, la justicia burguesa es utilizada y manipulada hasta torcerle el brazo para quitar de en medio cualquier peligro de retorno al poder de liderazgos o pensamientos contrahegemónicos. Luis Ignacio Lula da Silva y Dilma Rousseff en Brasil, Cristina Fernández en Argentina y Fernando Lugo en Paraguay, todos tienen en común haber sido víctimas de resquicios legales para ser enjuiciados y hasta encarcelados. Claro, esto sin miramiento de ética alguno y así enlodar su imagen. El Tribunal de Casación de la Corte Nacional de Justicia de Ecuador ratificó en tiempos récord, déjeme decirle, la sentencia de ocho años en contra de Correa bajo el cargo de cohecho agravado en el presunto caso Sobornos. ¿Qué implica esto? Pues que el exmandatario no podrá ser candidato a vicepresidente en las elecciones del 7 de febrero de 2021. Se confirma igualmente la inhabilitación de por vida para ocupar cargos públicos. El tribunal rechazó el reclamo de que no habían pruebas suficientes para condenarlo por el presunto cohecho pasivo. Y en un argumento salido casi de la ciencia ficción, los jueces ecuatorianos aseguraron que Correa actuó a través de influjo psíquico, asimismo, como usted lo está escuchando, influjo psíquico, con el que aparentemente instigó a otros funcionarios de su gobierno para que recibieran sobornos. La sentencia contra Correa y los otros 15 condenados solo puede ser apelada ante la Corte Constitucional de Ecuador o ante tribunales internacionales, como la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Pero lamentablemente, más allá de lo que se pueda lograr en esas instancias en materia de justicia, serán procesos demorados y el tiempo conspira contra las aspiraciones de Correa de ser candidato a vicepresidente. Mientras todo esto ocurre con el exmandatario ecuatoriano, fue ratificada por la Sala Constitucional Segunda de la Paz la inhabilitación del líder indígena Evo Morales, que había formulado en febrero al Tribunal Supremo Electoral, con el que Evo, sacado del poder en noviembre pasado por un golpe de Estado, no podrá ser candidato al Senado de la Nación por Cochabamba en las venideras elecciones de octubre. Tras esta estrategia, no hay dudas, está la derecha y la ultraderecha internacional, en complicidad con los gobiernos de turno en Estados Unidos, que no se esconden para asegurar que América Latina y el Caribe son su patio trasero y para el que diseñan recetas de guerra no convencional, que terminan inclinando la balanza a su favor con estos llamados golpes suaves. Que de suave, por cierto, a veces tienen muy poco. Las encuestas en Ecuador y Bolivia favorecen al Centro Democrático de Correa y al MAS de Evo. Veremos si sus herederos políticos, Andrés Arauz y Luis Arce, logran el tan anhelado voto popular mayoritario. Ojo, no lo tendrán fácil porque la derecha está dispuesta a todo y lo han demostrado, y lo han demostrado sobre todo para impedirlo. Manténgase informado, la verdad necesita de nosotros.